que tienen cáncer. Es necesario el hospital nuevo y no dejar que se deteriore el viejo. Por favor, apoyarnos siempre que lo necesitemos. A nosotros ya nos queda menos para los que vengan o para los que están. Necesitamos apoyo y muchas gracias a todos los que han venido. Gracias. Buenas tardes a todos. Simplemente daros las gracias y que tengamos conciencia con el acto que estamos haciendo. Yo estoy al frente de una asociación y yo sé que cada día hay más enfermos de Parkinson y de Alzheimer. Nos hace falta el hospital ya para que estas especialidades las podamos mantener aquí en la línea. Yo creo que con el esfuerzo de todos y con las ganas que, como se ha visto hoy, y en fin, yo no tengo palabras para decir porque me emociono y quiero que esto sea una realidad y que todos lo usemos para que tengamos un hospital lo más pronto posible. Javier Cózar, del colectivo Esclerosis Múltiple. Buenas noches a todos. En primer lugar, daros las gracias. Si no habéis mirado, mirad y ve todo el pueblo que está aquí acompañando. Esto es una lucha de todos, no solo de enfermos, no, todos. Todos tenemos que seguir luchando, todos tenemos que tener la misma dignidad y calidad de vida que cualquier otro enfermo de cualquier otro punto de España. Y por eso tenemos que seguir luchando a partir de mañana, pasado, el otro, el otro y continuar. Yo no voy a extender más. Agradeceros a todos los que estéis aquí apoyándonos y que sigáis con ganas de luchar y reivindicar lo que os merecemos, todo el pueblo de la línea y lo que necesitamos ya. Gracias. Gracias.